Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Seis! Eran ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cinco! Eran ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Tres! ¡Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Dos! ¡Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! ¡Den la vuelta! Bebé tiene sed y va a la cocina Coge una tetera y agua va a hervir Pero la tetera grita ¡No, no, no! Estoy muy caliente, es mejor no tocar Bebé siente hambre y va a la tostadora Abre el horno para un pan poder unear La tostadora grita ¡No te acerques! Estoy muy caliente, es mejor no tocar Bebé siente calor y va a la nevera Quiere hielo para beber un vaso de agua Pero la nevera sacude la cabeza No te enfriarás, es mejor no tocar Bebé espera a su mami del mercado Cuando llega Bebé va hacia ella y dice Los objetos de aquí quieren que no los toque Por eso es peligroso, no debes tocarlos Seis patitos que vi una vez Gordos, gordos, flaquitos, injustos Pero el más chiquito con la pluma muy detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Guio a los otros con un cuac, cuac, cuac Guio a los otros con un cuac, cuac, cuac Bajo el río solían ir Bamboleo por ahí Pero el más chiquito con la pluma muy detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Siente a casa desde el agua Bamboleo por ahí Pero el más chiquito con la pluma muy detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Bajo el río solían ir Bamboleo por ahí Pero el más chiquito con la pluma muy detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Mi papá es un superman Mi papá es un superman Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy con problemas Ahí no se siente mal Pero yo lo voy a cuidar Estas pastillas son para ti Pronto estarás mejor Los gérmenes ya le he hecho mal Pero yo lo protegeré Soy un superhombre Y así no haré que se meter Él es mi papá, oh sí Mi papá es un superman Él es tan valiente y tan fuerte Que ya estamos haciendo aquí Mi papá es un superman Mi papá es un abuelo Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy en problemas Ahí no me duelen las piernas Cuidaré muy bien de ti Estas pastillas son para ti Pronto estarás mejor ¡Oh! Ya me siento mejor ¡Muchas gracias! Los gérmenes que han hecho mal Pero yo lo protegeré Soy un superhombre Yo sabría que esté mejor Él es mi papá, oh sí Mi papá es un superman Él es tan valiente y tan fuerte Que los vamos a combatir Bye Bye ¡Aaah! Jajaja Brum bum Brum bum bum Din don din din don din Brum bum bum Subamos al colinas Mi auto bebé Una auto Brum bum bum Era un viaje divertido Brum bum bum Brum bum bum Din don din din don din Brum, 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 br Brum bum bum Brum bum bum Brum bum bum Brum bum bum Mi auto manda Un auto Brum bum bum Será un viaje divertido Brum bum bum Brum bum bum Ding dong din din dong Brum bum bum Huh? Brum bum bum Brum bum bum Ding dong din din dong Brum bum bum Auto papa Ding dong din 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 Brum bum bum Auto papa Autopapa ding dong ding dong ding rum 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 En nuestro camión nos desiguié Un camión será un mejor escalofriente Un camión nos desiguisado No toque neos No quiero compartir Los brinquedos con cualquier No abril de brinquedo Quebra la cabeza, robas y carros de brinquedo No quiero compartir Los brinquedos con cualquier ¡Oh! ¡Bom bebé! No acaesco Compartilhe sus brinquedos con sus amigos ¡Es tan divertido! Temos muchas uvas, amigos Y nunca ficamos atiriados Compartilhe sus brinquedos con sus amigos ¡Es tan divertido! Yo no gusto Brocolis Un brócolis, dos brócolis Yo odio eso No gusto da cortela Seu gusto es ruin Un brócolis, dos brócolis Yo odio eso ¡Bom bebé! Na pré-escola Você já experimentou O prato é gostoso Você vai adorar Essa cor, você vai adorar Esse sabor Você já experimentou O prato é gostoso Bom bebé Na pré-escola Siga as regras Na pré-escola Você é ótimo Você terá muitos amigos Tô sem um bom filho Siga as regras Na pré-escola Você é ótimo Oso tem um pecho pastel La hermana entra con un gusano Oso se asusta Tiene miedo y huye La bolsa de polvo cae Sobre su cara Ay, no, no Mis queridos ojos Los ojos están perdidos Hermana, corre a pedirle perdón Yo encontraré tus ojos Esos que son de murciélago Los de bélula son multiojos Ay, sí, sí Dame los pechos ojos Vengan aquí Cerdo come galletas En la calle Ratón se acerca Para robar las galletas Ratón propiesa Con una raíz Ay, no, mis queridos ojos Los ojos están perdidos ¿Dónde están mis bellos ojos? ¿Dónde están mis bellos ojos? Esas galletas no son mis ojos Los ojos de panda son demasiado negros Esos ojos de rana en el ratón son divertidos Los ojos de pata no son los míos Pechos ojos vengan aquí Conejo tiene dulces por la calle Y desde el arbusto Oso y cerdo le asustan Ay, no Los ojos de cerdo se perdieron Y a su terra por ser ciego ¿Dónde están mis bellos ojos? Ay, no Mis ojos están perdidos Oh ratón están feroz Con ojos de león Los ojos de cocolina No son adecuados Los del cangrejo no me quedan Ni los del búho no son míos Ay, sí, sí Tan veloz Mis pechos ojos vengan aquí Oso y su hermana están brincando en el mercado Correm pelo corredor Com seu carrinho É perigoso Não devem brincar assim Tem que brincar com segurança No espaço público Rato corre rápido Até o elevador A porta está quase fechando Isso é perigoso Você não deve correr Enquanto está descendo Tem que brincar com segurança No espaço público Macaco derrama óleo no chão da cozinha Ele quer escorregar e gritar Ele quer escorregar e gritar em alto Oh não, não é perigoso Meu querido Tem que brincar com segurança No espaço público O seu quer andar de skate Na escada rolante A escada parece uma montanha gigante Ah não, não é perigoso Meu querido Tem que brincar com segurança No espaço público Ok Ok Tem que brincar com segurança Oh, no, no, se está caindo Estou comendo, por favor, me ajude Algo muito assustado Mando de ratos famintos Oh, amor, eu vou te ajudar Não tenha medo, não tenha medo Não brinquei, toca chifre Porque eles são perigosos Um macaco chuto Boa, ele está parado Nas tempos de espelho E ele caiu muito Como falou, me sobe agora Algo muito assustado Eles são mãos secos, termônicos Não sei o que eu vou te ajudar Fica longe dos tempos de sueiros Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Pequeño oso, tu diente está flojo Bienvenido al dentista No temas, tu diente no quedará flojo Sin dolor, sin dolor, sin pintura Sin dolor, sin pintura, sin perforar, lo juro Oye conejito, tú no lo sigas Tu diente está flojo Vayamos, vayamos al buen dentista No estés triste, tú tendrás un diente nuevo Oye conejito, abre tu boca Tienes muchas caries en los dientes Gentilmente te trataré Sin dolor, sin pintura, sin perforar, lo juro Oye conejito, tú no lo sigas Tus dientes todavía duelen Vayamos al buen dentista Él dejará tus dientes limpios y brillantes Oye tortuguita, abre tu boca Oigas farinas en tus dientes Gentilmente te trataré Sin dolor, sin pintura, sin perforar, lo juro Oye tortuguita, tú no lo sigas Tus dientes todavía duelen Vayamos al buen dentista O tus dientes están limpios y brillantes Pero sentado en el vino está Comiendo sus masitas De repente se da cuenta que desaparecieron Las masitas ya no están ¿Quién las llevó? ¿Quién las llevó? Mejor decide averiguar ¿Quién se las robó? Iber corriendo al patio, mam Rey que Pig huyendo está El patio está parado Con su boca llena de migas Per dice que Pig es un ladrón Ay no, 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 yo no lo sé Solo estoy comiendo unas papas Que nada he robado Y saca una super lupa Hay muchas migas por todo el piso Recibe todas las migajas Y ve a su amigo el ratón Guarda la bolsa rápidamente Tú me robaste todas las tortas Ay no, 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 yo no lo sé Es mi torta de frutilla Las migas aún están ahí Vearlas sigue por el camino Los patos comen algunas migas No son los ladrones ¿Qué preguntamos está? ¿Por qué el arbusto se mueve tanto? Están tirando sus masitas Desde los arbustos Me dio sus amigos Van a Sheep Es su hermano con sus masitas Ya se puso muchas en la boca Y tiene más en sus manos El bebé lo mira y se ríe Le convida las masitas El bebé al final era el ladrón Le robaba sus masitas Lá no parque tem um palhaço Ele quer fazer todo mundo rir Mas coitado do palhaço O rosto dele é assustador O palhaço está tão chateado Ele perdeu sua bela cor Mas coitado do palhaço Ele encontrará sua cor Mas o palhaço assustador Quer roubar a cor do meu doce Isso é tão ruim, não é legal Eu vou esconder o doce dele Ou não, eu perdi minha bela cor Vou tentar encontrar de novo Minha bela cor Voltará a entrar E eu amo a minha cor laranja O palhaço assustador O palhaço assustador Ele quer cachos de uvas Me dê o roxo das uvas Eu amo a cor roxa Meu cacho de uvas perdeu a cor Vou tentar encontrar de novo A cor roxa voltará em breve Eu amo o roxo das uvas Eu não gosto do palhaço Ele quer a cor do meu melhor amigo Isso é ruim, não é legal Eu vou protegê-lo dele Minha boneca perdeu a cor Vou tentar encontrar de novo O rosa do meu amigo voltará em breve Eu adoro a cor rosa Mas coitado do palhaço Ele não encontra a cor do arco-íris Ok amigo, vamos ajudá-lo Vamos encontrar pra ele A cor do arco-íris é toda pra ele O palhaço fica feliz Agora ele é um palhaço feliz Ele faz todo mundo sorrir Há alguém caminhando detrás de mim Que não é que não é que não é minha mãe E não é meu pai E oferece o a ver Portas para atraparlo Detente este libro se llama al 911 Parece que nadie quiere secuestrar al peor Sale corriendo, le gusta el conocido El lobo se asusta y un llenón de los Y le dice nada que no pasa con extraños Hay alguien allí en la puerta de la escuela Que le haces a ti muchos teluches y una pizza Diga, agarra un oso y el lobo se lo lleva Detente este ingreso llama al 911 Parece que el lobo quiere secuestrar a ti De él se apresiona y busca policía El lobo se asusta y un llenón de los Y le dicen a Pig que no pasa con extraños Cerca de la pileta quieren atrapar al Rabbit El extraño le ofrece vestidos y muñecas Rabbit quiere la muñeca pero veas se lo invita Detente este libro se llama al 911 Dice que el lobo quiere secuestrar a Rabbit Sus amigos llaman al 911 El lobo se asusta y un llenón de los Y le dicen a Pig que no pasa con extraños Encuenta con extraños Encuent mantener con extraños Y la hoja tiene 있나 Encuentro Juan